Sí, el concurso fotográfico Las personas con discapacidad en la vida cotidiana ya es la novena edición, siempre lo hacemos en torno a esta fecha del 3 de diciembre que es el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad y bueno, es una actividad que nos gusta sostenerla porque participa la comunidad con su voto en este caso pudimos aprovechar la fiesta de la avicultura para que la gente se acercara vea las fotos y pueda elegir la foto que más les gustaba y bueno, siempre con un mensaje de derecho y de inclusión para las personas con discapacidad de nuestra ciudad Evangelina, en esta oportunidad, ¿cómo fue la participación? ¿Mayor, menor? No, fue muy buena, la verdad que en la fiesta de la avicultura hubo un montón de gente que pasó por el stand en total hubo 1.739 votos, así que bueno, muy contento porque esa es la idea cuanta más gente podamos llegar y que puedan reflexionar acerca de, digamos, de las fotos justamente de las imágenes, el objetivo está cumplido, digamos ¿Cuántos concursantes tuvieron? Sí, 35 fotos, sí hubo gente, la mayoría obviamente acá de Crespo y también gente de Santa Elena que bueno, hoy no vino a recibir su certificado pero lo estaremos enviando, digamos, para allá por via mail Bien, el tercer puesto, el ganador es Luciano Einsenet y su mamá, bueno, fue la fotógrafa, Fátima Einsenet El segundo puesto, bueno, la ganadora, perdón, es Luisana Cornejo y Evangelina Eclesia su maestra acompañante fue la fotógrafa y el primer puesto fue para la Escuela 70 que organizó toda una movida a nivel escolar, Fermín, digamos, la foto de Fermín fue la premiada así que bueno, la Escuela 70 es el primer puesto Bueno, ¿cómo decían? Los premios son personalizados Exacto, son personalizados, fueron, digamos, pensados para cada uno así que bueno, en un ratito hacemos la entrega Bueno, ¿qué le entregan a cada uno? Sí, para los niños, pues son tres niños, son ahí juegos didácticos pensados por la edad, digamos, las características de cada uno y bueno, para los fotógrafos también hay un presente ¿Conforme entonces con la participación y piensan volverlo a reeditar el año próximo? Sí, 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 la idea es continuarlo porque la gente ya lo tiene apropiado y es una forma de, bueno, participativa de poder identificarse con algunas situaciones justamente de la vida cotidiana, de las personas con discapacidad los niños participan todos, se suman las familias, se suman las escuelas como mencionaba recién Evangelina así que contentos, contentos por esta edición también ¡Gracias!